¿Ok? Porque quiero leer los mensajes. Miren estos los mensajes de amenaza que le han enviado a Alex Otagola. Basta de jugar con las personas con el único objetivo de enriquecimiento personal. Juro por los restos, supongo que de Fidel Castro, que vas a pagar y pronto saldrán informaciones sobre ti para desacreditarte. Alex, les respondo que salgan lo que quieran. Ustedes solo hacen eso, están haciendo eso, lucrar desde hace 60 años con la pobreza y la miseria del pueblo cubano. Y además le dijo amenazar a mi familia no los hace más poderosos. Igualmente hagan lo que quieran, que yo hago lo que me da la gana. Le dijo a Alex porque le amenazaron con no dejar salir de Cuba a sus familiares. Familiares con los que Alex no tiene mucha relación precisamente para no dañarlos, pero a ellos no les importa. Entre las cosas que le dijo, le dijo, están jugando con el prestigio de las familias bien poderosas en la isla. Ustedes no tienen idea de lo que hacen. Familias poderosas, le dice Alex. Y le dice, ustedes no tienen nada. Y eso es real, yo no creo que tengan nada sobre Alex si no lo hubieran sacado ya. Y dice, esto que están haciendo tiene 60 años. Y les dice corruptos y descarados. Y aquí el señor le dice que él le amenaza con la familia, le dice que hay otros que no quieren hablar, otros de sus compañeros de familia que no quieren hablar. Y le dice a buen consolador no le duele la cabeza ni al buen negociador las penas. Quieren, por supuesto, querían negociar con Alex. Y Alex, como es un hombre valiente, un hombre que los tiene muy bien puestos, mucho más que algunos otros que se dicen hombres, pues les dijo que no. Que iba a continuar y de hecho ha continuado en su programa, en su show Hola Otahola, de lunes a viernes a las cinco y media en Cubanos por el Mundo, en Facebook y en YouTube, condenando y denunciando las arbitrariedades. Y además la vida de reyes, de faraones, que se dan estos hijos de mamá y papá. Es la vida millonaria de los hijos de los dictadores. Esta es la nieta de Raúl Castro, la hija del señor Callejas, que es el zar de la economía cubana, el que tiene todo el dinero. Esta es la hija de él, que se da una vida de lujos y que es también nieta de Raúl Castro. Se pasa la vida gozando la papeleta, invitando a sus amigas. Miren, este es el hijo del presidente del Tribunal Supremo de Cuba. Mírenlo viajando por Londres, por París, por Cancún. Esto es en el lubre, con helicóptero y todo. Hoy el hijo del presidente del Tribunal Supremo. Es el primer corrupto. El comandante Guillermo García Frías, por supuesto, tiene sus hijos que campan por su respeto, pero su nieto, uno de ellos, ha viajado también el mundo entero y se dedica a la cría de caballos pura sangre, que pueden llegar a valer hasta un millón de dólares, un caballo. Pues miren, esa es la vida del nieto del avestruz, del que quiere, pretende que los cubanos comamos avestruz. Este es Fernando Rojas, su hija y su esposa. Fernando Rojas es viceministro de Cultura, censor, represor número uno de intelectuales y artistas. Y su hija y su esposa estuvieron hace unos días en Nueva York, de visita en Nueva York. El señor ministro se le increpó en Twitter y él dice que no tiene que responder a nada de eso porque él trabaja. Entonces, ¿con qué pagó el viaje de la esposa y de la hija? Este es el cangrejo, nieto y guardaespaldas de Raúl Castro, que también le encanta la gozadera y se da tremenda vida de millonario. Y aquí lo tenemos, que dicen que es el recadero de su abuelo. Aquí lo cogieron infragante y dándole un recadito a Díaz Canel, el señor puesto a dedo. Por supuesto, las historias de langostas de Mariela Castro son muy famosas. Y ella no se podía quedar fuera, como los hijos de Fidel Castro también. Y Sandro Castro, que fue el que provocó este incidente con Otaola, abrió hace poco, aquí lo vemos en la fotografía, un bar nuevo, a pesar de que la habían cerrado hace unos meses, el Bar Fantasy, por corrupción de menores, por tráfico de drogas y estupefacientes, y por escándalo público y por prostitución de menores. Pues bueno, él abrió otro, después que le cerraron por todo eso, el anterior y ahora este se llama El Illusion. Otaola le hizo una llamada telefónica en su show y le habló con él en vivo y él negó tener ese bar. Dijo que no, que ese bar no era suyo. Y a raíz de esa conversación es que recibió las amenazas. Todos los nietos de Fidel, los nietos de Raúl, todos viven como reyes, en yates y todo. Pues vamos a seguirlos denunciando, si tanto les molesta, yo estoy como Otaola. ¿Ok? Otaola, te mando besos, mi amor. ¿Sabes que te adoro mucho? Besitos.